Entonces, hoy vamos a discutir el capítulo 6, que nos va a introducir a uno de los paquetes del libro. Entonces, que es este que se llama Parsnip, que intenté encontrar cuál es la traducción de Parsnip, pero me da chirivía, chirivía, no sé cómo le llaman a ustedes. Esos los he visto solo aquí, entonces solo los conozco como Parsnip. Es lo que te voy a decir. Es como una sonoría blanca, algo así. No sé cómo describirlos. No, ni idea. No. Creo que yo nunca los vi en ningún otro lugar, solo aquí, de hecho. Sí, yo los comí para Navidad. Bueno, aquí si ven el loguito, está muy chico. El loguito del paquete tiene uno. Aquí abajito. Bueno, entonces estos son los objetivos de aprendizaje de este capítulo. Y no voy a leerlos, pero, porque ahí vamos a ver qué es lo que se aprende en el capítulo. Pero me gustó este diagrama que ponían en la versión de inglés de este libro, de estas notas. Porque nos enseña cómo están algunos de los paquetes de Tidy Models. Y esto fue lo que hemos estado más o menos repasando. Que es Tidy Bears y Gigi Plot. Y entonces ahora vamos a empezar a ver uno de esos paquetes. Que nos van a hacer la vida más fácil. Para crear modelos. Entonces aquí estamos parcial. Entonces, aquí abajito está la configuración para el capítulo. Entonces aquí lo que hacen es que cargan todo el Tidy Models. Y los de Ames. O Ameshausen. Estos datos. Y entonces lo primero que hacen es sacar el localismo vacío del precio de venta. Las casas. Y no sé, pero me imagino que en otro capítulo, no los he visto todos. Que aquí usan otro de los paquetes. Que se llama R-Sampo. Que me parece súper útil para cuando uno tiene que crear el set de entrenamiento y el de prob. Entonces, por ejemplo, aquí hay una función Initial Spit. Que uno le da, bueno, cuáles son los datos de entrada. Y entonces luego le dice que este prob creo que es como la proporción. De la que uno quiere, digamos, el 80% de los datos para entrenamiento y el 20% para prueba. Y luego, ¿qué hace eso? Entonces tiene acá esta función Training para crear el set de entrenamiento. Y Testing para crear el set de datos o el subconjunto de prueba. Esto es trata, si mal no recuerdo, lo que hace es como balancear, balancear el muestreo. Idealmente, cuando uno hace muestreo es aleatorio. Pero creo que con esto se trata, trata de balancear. Que si, por ejemplo, hay valores, digamos, este es un valor continuo. Entonces, digamos que hay valores de mil a, bueno, mil quizás es muy poquito en este caso. Digamos que de 10 mil a 50 mil dólares. Eso es como una cajita. Entonces, creo que con este dato lo que hace es que más o menos extrae una proporción igual de valores. Tanto para el subconjunto de entrenamiento como para el de prueba. Ahorita podemos leer la documentación. Porque quiero mentirles. Pero esta función. Sí. Entonces, me encanta esto que le ponen un montón de memes a las presentaciones. Entonces, la sección 1.1 es, bueno, crear un modelo. Entonces, en el libro hablan, en este capítulo hablan de interfaces. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y con este meme lo que están tratando de representar es de que diferentes modelos, diferentes paquetes, usualmente tienen diferentes interfaces. O es diferentes formas de construir el mismo tipo de modelo. Que, por ejemplo, que tienen diferentes nombres de los parámetros. O que tienen más parámetros. O que tienen valores por defecto para ciertos parámetros. Entonces, al final, uno elige la interfase de modelado o el paquete con el que se siente más cómodo. Pero la idea con ParseName es que se encarga de, porque entonces la cosa es que si tenemos diferentes interfaces, tenemos que recordar diferentes nombres de parámetros. Digamos que estamos haciendo el mismo modelo lineal, pero en un paquete se llama X y Y, pero en otro se puede llamar A y B. Las mismas entradas que van a generar el mismo tipo de modelo, pero tienen diferentes representaciones. Entonces, entonces, con ParseName, la idea es de que vamos a tener como algo estandarizado. Entonces, bueno, vamos a discutir más. Entonces, por ejemplo, aquí dice que, bueno, interfaces de modelado. Diferentes implementaciones se traducen a diferentes interfaces. O sea, diferentes representaciones del mismo algoritmo matemático generalmente involucran tener diferentes nombres de parámetros, como les decía. Entonces, por ejemplo, aquí dicen, bueno, digamos que tenemos una regresión lineal. Se puede ser implementada de varias maneras. Entonces, aquí hay ejemplos de formas en que uno podría implementar el mismo tipo de modelo. Entonces, tiene diferentes implementaciones y cada una de estas implementaciones puede tener diferentes nombres para los mismos parámetros, por ejemplo. Entonces, aquí hay unos ejemplos de, por ejemplo, este en base R, que es de este paquete stats. Toma una fórmula, esto es para regresión lineal. Toma una fórmula y usa un data frame. Entonces, si se recuerdan, tenemos LM, ponemos nuestra fórmula y ponemos cuáles son los datos en un data frame. Si tenemos algo como GLMNT, entonces este tiene una forma diferente, porque este toma una X, una Y, valor de X y Y, y usa matrices. Pero entonces, ambos son implementaciones del mismo tipo de modelos. Entonces, como ejemplo, porque uno es, usa fórmula, el otro con un data frame y el otro usa una interfaz diferente y hasta usa una matriz. Me ha entrado. Entonces, luego tenemos, ¿qué es la especificación del modelo? Y en la versión de inglés ponía este diagrama que podemos pensar que la especificación de un modelo es como la línea de ensamblaje de un carro, un auto, un coche. Entonces, empezamos, digamos que tenemos el chasis o el cuerpo del carro. Y entonces, aquí ponen los comandos que usaremos en parsing, ya vamos a verlos en acción. Y luego, entonces, tenemos el motor. Entonces, que justamente en parsing uno le dice set engine o ajustar, seleccionar o ajustar el motor. Y luego tenemos el modo, que podemos pensarlo como si fuera un auto, que si es, digamos, si es manual, se le ponen las diferentes marchas. O si es automático, lo ponen en parqueo o en manejar. Entonces, me gusta esta analogía. Una línea de ensamblaje de un coche. Entonces, de parsing, como les decía, la idea es unificar. Entonces, la idea de parsing es traer todas esas diferentes interfaces a un conjunto de parámetros que podemos recordar más fácilmente. En lugar de estar leyendo diferentes documentaciones cada vez que queremos implementar, usar diferentes implementaciones de un mismo algoritmo. Podemos usar parsing, que internamente se encarga de los detalles por nosotros. Entonces, por ejemplo, podemos especificar el tipo de modelo. Y aquí me dan dos ejemplos. Linear reg, que es para la regresión lineal. O run forest, que es para bosques agateres. Y estas son funciones de parsing. Entonces, luego de que especificamos el tipo de modelo, especificamos el motor. O que es un paquete o paquete con la implementación. Entonces, por ejemplo, le podemos poner set engine. Y podemos usar casi cadenas de caracteres. Por ejemplo, lm, parece que es un modelo lineal. Pero también aquí podemos decirle, darle el nombre de una otra librería o otro paquete de IR que implementa el algoritmo que queremos utilizar para modelar. Entonces, si van viendo, la idea es de que nuestros modelos están formados como un set de bloques. Que si ven ahorita aquí abajo del ejemplo, usan el pipe que vamos a poner. Y entonces, es como paso a paso, como capas. Y entonces, que son fácilmente intercambiales. Entonces, si por ejemplo tenemos esta especificación aquí. De un modelo lineal. Fácilmente podemos cambiarlo a otro. Solo cambiando este valor aquí. Y por último tenemos... Una pregunta. Y entonces, ahí, o sea, el primero solo es regresión lineal o random forest o hay más? Ah, hay más. Estos son solo dos ejemplos. Sí. Sí, hay un montón más. Es que hay, pues, solo los que tenían. Porque no los listaron todos. Pero sí, sí hay otros. Entonces, ahí vamos a ver que hay otros paquetes dentro del mismo Tidy Modules. Que te dan aún más. Y hay gente que la idea es... Como la idea de Tidy Modules es como crear como la base, básicamente. Porque creo que hay personas trabajando en paquetes externos al Tidy Modules. Que implementan modelos que no están incluidos en el Tidy Modules. Pero que usan la misma filosofía de que es como por partes, como capas. Entonces, idealmente, si hay un modelo que no forma parte de Parsney o de Tidy Modules, perdón. Podríamos usarlo de otra librería. Entonces, con ello, por ejemplo, digamos que queremos usar algo que no es regresión lineal. Pero regresión, no sé, cuadrática de algo. O una regresión rara. Pero no está implementada en Parsney. Entonces, idealmente, usando esta filosofía de que todo está en como capas. Entonces, podríamos usar paquetes externos dentro de nuestro flujo. No sé si tiene sentido, pero así es como al menos yo lo entiendo. Entonces, como dividimos nuestro modelo en partes que son fácilmente reemplazables. Y que son fácilmente extendibles. Si tenemos modelos o algoritmos más complejos que no están incluidos dentro del Tidy Modules. Entonces, tenemos aquí la especificación del modelo. Y aquí tenemos un pequeño ejemplito. Cómo creamos la especificación del modelo. Entonces, aquí le digo que Parsney a regresión lineal. Que es del modelo. Y luego le digo qué motor quiere usar. Entonces, en este caso, LM. Y esto, si ven, esto no. La idea es que quizás parezca un poco extraño. Porque esta es la especificación de un modelo lineal. Pero esto no es un modelo lineal en sí. Es como... No sé qué. Estoy tratando de pensar como analogía. Es como si tuviéramos el molde para hacer hielo. Tenemos el molde, pero aún no tenemos el hielo, básicamente. Ese molde nos va a facilitar hacer hielo. Pero aún no lo hemos puesto en la nevera. Entonces, esto es solo la especificación. Sabemos que queremos un modelo de regresión lineal usando LM. Luego, ajustando el modelo, hay dos funciones. Bueno, no me acuerdo si llamas fit, pero al menos aquí discuten dos. Que entonces, una vez que tenemos la especificación, bueno, entonces ya ahora sí podemos crear un modelo usando los datos que estamos interesados. Entonces, podemos usar cualquiera de estas dos funciones. Fit o fit, x y y. Que entonces, una cosa que notamos acá es de que cualquier variable nominada o categórica será separada en variables artificiales. No sé si les conocen como variables artificiales ustedes. Pero son las que le dicen dummy variables en inglés. Yo creo que sí, yo se les llamo artificiales. Ajá. Si no, me dicen. De las... Es básicamente, imagina que tienes una categoría. Ajá. Que tienes una categoría y la divies. Entonces, para cada categoría hay una nueva columna con 1, 0. Eso no es este valor de la categoría. Ajá. Eso es. Ok, ok. Entonces, tenemos estas dos funciones. Y entonces, lo que hacemos es, usamos la especificación del modelo que habíamos creado previamente. Y usando parsnip fit o fit x y. Entonces, le decimos, bueno, esta es la fórmula que yo quiero usar. Y estos son mis datos. Entonces, la idea de acá es de que, si yo quiero otro tipo de modelo, yo solo puedo crear, puedo crear tantas especificaciones de modelo como quiera. Vemos que aquí quería LM, luego quería GLM, N, E, T. Entonces, yo creo las especificaciones. Y luego, ajusto los modelos. Entonces, básicamente, yo solo cambiaría esta línea. Y ya ajustaría diferentes modelos. La anotación aquí se mantiene la misma. Entonces, espero yo que vean qué conveniente es, usando esta forma, o esta filosofía de parsnip, de que es, nosotros creamos la especificación y luego ajustamos el modelo sin necesidad de cambiar la anotación o sin necesidad de tener que memorizar. Ah, ¿cómo es que son los parámetros de entrada para este modelo en particular? Esto funcionaría para cualquier especificación que le pongamos aquí arriba. O sea, podríamos hacer un molde, como decís, un molde, sí, un molde para, por ejemplo, Random Forest o los... Ajá, exacto, exacto. Después ya el fit, el ajuste con la misma anotación. Oh, wow. Exacto, exacto. Entonces, si ves, es como la ventaja. Porque no tienes que recordar. Ah, para esta función de Random Forest, tengo que usar parámetros en diferente orden o diferentes parámetros. Y entonces, pero lo único que sí hay que notar acá es que hay algunos modelos que tienen como penalizaciones o argumentos extra, que entonces los agregamos aquí despacito, después de donde está data. Pero sí, la idea es tener esos moldes, básicamente, y luego ajustar el modelo usando la misma anotación. Y luego entonces también tenemos que ajustar un modelo usando la anotación esta, x, y. Que para eso usamos fit, x, y. Entonces, ¿cuál es nuestro x? ¿Cuál es nuestro x? Y nos va a ver de, como se llaman, predictores y la respuesta. Ok, espero que haya quedado un todito. Entonces, aquí está, vuelve como al mismo punto, que entonces a esto le llaman argumentos de modelos generalizados. Básicamente es, generalizamos los argumentos de los modelos y entonces nosotros podemos ajustar tantos modelos como querramos sin necesidad de tener que cambiar el orden o el nombre de los argumentos. Entonces, lo que hacen acá es que hay dos niveles de argumentos. Argumentos principales y argumentos de motor. Entonces, dice que los principales son parámetros alineados con vehículos matemáticos. O sea, la definición en sí del modelo. Por ejemplo, que tenemos una respuesta, que tenemos predictores. Y luego están los argumentos de motor. Y como les decía, esto sería si un modelo tiene, por ejemplo, un valor de penalización. Entonces, eso significa que por cada, o un modelo que tiene iteraciones. Que también puede ser. O si, por ejemplo, estamos usando algo con cat clustering. O hacer grupos. Por ejemplo, le queremos decir cuántos elementos. ¿Cuál es el valor de cada? Entonces, sería un argumento de motor. Y no uno de los argumentos principales. Porque los principales serían los datos en sí. ¿Cuál es la respuesta? Y o cuáles son nuestros predictores. Y entonces, aquí ponen esta tablita. Que, por ejemplo, dicen. Bueno, este es el argumento. Los predictores muestreados. Y entonces, aquí. Tengan los nombres de diferentes modelos. Y, en teoría. Cada uno de estos modelos tiene. Para el mismo argumento. Tienen nombres diferentes. Bueno, estos dos son iguales. Pero, si ven aquí. Para este sparkly r. El mismo argumento. Tiene un nombre completamente diferente. Y aquí que les voy a enseñar este meme. Entonces, por ejemplo. Otro es para árboles. Y si ven. Los tres. Tienen un nombre diferente. Para definir exactamente el mismo argumento. Entonces, la idea es esa. Es. Que. Que Parsif. Se encarga de. Traducir. A esos nombres por nosotros. Entonces. Si vemos. Este meme acá. Por ejemplo. Que. Aquí lo que pasa. Es que. Tres modelos diferentes. Usan. Notación. Con. Nombres de los argumentos. De los parámetros diferentes. Como n.tree. Num.tree. Num. Guión bajo. Trees. Pero todos. Todos representan. A. El número de árboles. Que entonces. Parsif. Básicamente. Nos protege. O se encarga de. Traducir. Esos. Lo que. Lo que en realidad. Queremos. Ajustar. Ok. Hay otra función. Muy interesante. Que es. Translate. O traducir. Que dice. Que probé el mapeo. Desde la interfaz de parsing. A cada uno de los paquetes. De implementación. De los algoritmos. Entonces. Vamos a verlo aquí. Con un ejemplo. Para ver si. Que tenga sentido. Entonces. Si recuerdan. Este. Estas. Estas dos líneas. Acá. Es como definimos. El tipo de modelo. Y el motor. Y si a ese. Le pasamos. Y si pasamos todo esto. A translate. Entonces. Nos regresa acá. Que es. Es específica. Básicamente. Nos traduce. A palabras. Y a esta. Como esta plantilla. Que es. Que es lo que. Esta específica. Es como. Está haciendo. Entonces. Creo que esto es bien útil. Si por ejemplo. Tenemos. Muchas especificaciones. De modelos. No sé. Para una. Para esto. Es muy simple. Porque vemos que es un modelo lineal. Regresión lineal. Usando. Este. Este motor. LM. Que es de. R base. Entonces. Aquí nos dice. Como. A qué. Se traduce esto. Entonces. Si vemos aquí. Dice que. Usa. La función. LM. El paquete stats. Tiene una fórmula. Y. Tiene. Otra. Otro argumento. Se llama. Data. Y. Los pesos. Si queremos. Pasarse. Pero entonces. Nos está. Detallando. Qué. Qué. Es lo que. Parsley. Para hacer. Cuando. Cuando. Ajustemos. Hacemos. Parsley. Fit. Igualmente. Entonces. Acá. Para. Otra. Otra. Definición. Que. Es. LMNT. Creo que es. Modelo. Lineal. Generalizado. O. Algo así. Si no. Recuerdo. Entonces. Cuando. Le aplicamos. Translate. Aquí. Nos enseña. Que. Entonces. Se llama. Esta función. Que. Viene. Del paquete. Con el mismo nombre. Y. Entonces. Toma. Una X. Una Y. Y. Los peces. Y. Una familia. Que. Por defecto. Usa. Esta. Entonces. Les. Translate. Para poner. Para encontrar. Esta plantilla. Que es lo que. Parsley. Internamente. A. Traducir. Básicamente. Que nos dé detalles. De qué es lo que va a hacer. Ok. Entonces. Ya vimos. Todo esto de la filosofía. Que básicamente es. Hacernos la vida más fácil. Para que podamos ajustar. Diferentes modelos. Sin necesidad de estar. Constantemente. Cambiando la notación. De nuestras entradas. Entonces. ¿Cómo usamos los resultados ahora? Que. Bueno. Si han usado. Funciones. En. R base. Para hacer modelos. Han visto que cuando uno. Le da. Summary. Y el modelo. Solo. Imprime como una tablita. Con texto. Que. No es tan útil. Como uno pensaría. Porque. Uno quisiera tener. Un. Data frame. De. De ello. Entonces. Para eso. Viene. Este otro paquete. Room. Que. Hay dos funciones. Que vamos a ver ahí. Que es. Id. Y. Clans. Entonces. Id. Lo que hace es que. Convierte. La salida. De un. De un. De un modelo. Que este es. Cuando usamos. Un modelo lineal. Lo convierte. En un data frame. Este. Snitcher. Cable. Solo para imprimirlo acá. En la pantalla. Y. Pero entonces. Lo que hace es. Que nos devuelve una tablita así. Que entonces. Ahora ven. Que no es texto. Impreso. En la consola. De R. Sino que es un objeto. Que podemos manipular. Como si fuera. Cualquier otro. Data frame. Bueno. En este caso. Un tipo. Entonces. Por ejemplo. Podemos decir. Bueno. ¿Cuáles son los valores. Estimados? ¿Cuáles son? El error estándar. El valor sp. ¿Cuál es el término? Y. Luego también tenemos. Glance. Que. Esta es que nos permite convertir. El summary. En un tipo. Este son. Este retorna los coeficientes. Y este retorna. Los valores que summary. Nos daría. Entonces. Tenemos R al cuadrado. R al cuadrado ajustado. Sigma. Y otros más. Ah. Aquí no se ven. Perdón. Pero aquí. Aquí otros. Que son como. Parte de summary. Pero. De nuevo. Nos devuelve eso. Como una. Un data frame. Que podemos manipular. De nuevo. Ya vemos como. Crear el modelo. Usar los resultados del modelo. Que es básicamente extraer. Y. Esos resultados. En un objeto que podemos manipular. No solo en la terminal de R. Y entonces. Bueno. Como hacemos predicciones. Entonces. Aquí ponen esto. Que. De reglas para vivir. Básicamente es como. Reglas que. Idealmente uno debería seguir. Cuando. Está creando. Una función. O un método. De. De precio. Entonces. Que. Uno debería regresar. Un tipo. Es. Un. Un tipo de. Data frame. O que los nombres. De las columnas. Deben ser. Predecibles. No sé. ¿Qué le llaman? Predecibles. Que. Por ejemplo. Otra. Es que. Si uno tiene un método. De predecir. Que uno debería. De revolver. El mismo número. De filas. Que. En el set. De entrada. Y. Algo que. Quizás. Hayan experimentado. Es de que hay algunos. Métodos. De predict. Que por métodos. Me refiero a que. Es una función. Una implementación. De predict. Asociada. A una clase. En particular. O sea. A una clase. De modelos. En particular. Que. Porque entonces. Uno. Por ejemplo. Dice. Predecibles. Y luego. Un modelo lineal. Un. Uno generalizado. Un. Random forest. E igual funciona. Internamente. Lo que hace. Es llamar. A la implementación. O al método. Predecibles. Asociado. A la clase de modelo. Pero aquí. Hacen esta salvedad. De que. Métodos. De que. Cuando. Uno está. Uno le dice. Bueno. Predígame. Con estos valores. Que están en este modelo. Generalmente. Se deshacen. De valores faltantes. O NAs. Que. Algunas veces. Esperamos hacer eso. Por ejemplo. Que. Si hay NAs. Que los ignore. Pero. Si uno no define. Su método. Para predecir. Con ese comportamiento. De mente. Entonces. Puede convertirse. En una pesadilla. Por el hecho. De que. La salida. De la función. De predecir. Tiene menos. Elementos. Que. El. Los valores de entrada. No sé. Si me entienden. Pero es. Básicamente. Yo le di. Una. Lista. Con. Vector. Con 100 observaciones. Pero había unas. Que eran. Faltantes. Y entonces. De salida. Solo me regresó. A 80 predicciones. 80 valores predecidos. Pero el problema. Es que entonces. A quién pertenece. Cada una de esas. O en qué hora. Lo que le dicen acá. Es que. Uno tiene que asegurarse. Uno hace esto. Solo si. El usuario. De la función. O el método. Predact. Lo. Como que lo solicita. Como que uno sabe. Lo que está pasando. Internamente. Entonces. Aquí lo que hacen. Es crear un pequeño set. De. Un subset. Del set de pro. Entonces. Usan. El. Los datos. El subconjunto. De prueba. Y. Entonces. Sacan las primeras. Cinco. Cinco filas. Y entonces. Para predecir. Entonces. Solo llevo. Predict. El tipo. El. El modelo ajustado. Perdón. Y. Sobre los datos. Que. Quiero predecir. Entonces. Aquí están mis predicciones. Me devuelvo. Una tablita. Pero. Entonces. En el libro. Le dicen. Que. Una función. Que. Sería muy útil. Es. Este. Pine. Columns. Que es. Que. Agrupe. Columnas. Y. Entonces. Le. Uh. Perdón. Que. Agrupe. Las columnas. Que. Entonces. Le decimos. Bueno. Ah. Del. De este. De. Pequeñito. De. De prueba. Seleccione. El. Precio. De venta. Y. Entonces. Concatenerle. O. Añada. A este. Este. Tipo. Que es. Una columna. Las. Predicciones. Generadas. Aquí. Y. Y. Adicionalmente. Si. Entonces. También le agrega. El intervalo de confidencia. De 95%. Para 95%. Entonces. Que todo eso sería más útil. Porque tenemos. Los valores. Observados. En la primera columna. Tenemos las predicciones. Y tenemos. Cuál es la. La incertidumbre. Tanto. Abajo. Como. Arriba. Ok. Este sí. No. No lo entendí mucho. Quizás ustedes. De ello. Que. Lo que habla es. Perdón. Roberto. Una pregunta. Habíamos visto. Creo que. Pero con el otro libro. Que había una de. Ad predictions. ¿No? Ah. Sí. Sí. O sea. Eso sería como. Como lo mismo que eso. Pero con. Pero con parsnip. Exacto. Porque. Es que aquí. Digamos. Este. Si ves. Este. Este. Este project. Básicamente. Estoy usando r base. Este no. No pertenece a parsnip. Ah. Ok. Pero lo que hace. Creo que. Esto. Este código. Básicamente. Hace. Manualmente. Lo que. Project. O esa función. Haría. Internamente. Creo que eso tendría más sentido. Ok. Ok. Estamos viendo manualmente. Lo que esa función hace. Eso es. Esto no es. En particular parsnip. Pero es algo que. Ah. Que pusieron en el libro. Entonces. Construir esa salida. De forma manual. Pero por supuesto. Que podríamos usar esa función. En lugar. De escribir el código. Nosotros manualmente. Ok. Ah. Y la sección. La última sección. Es de paquetes adyacentes. Que entonces. Estos paquetes adyacentes. Al menos la forma que yo lo entiendo. Otros paquetes. Dentro de. Tidy Models. Entonces. Ahí empiezan a decir que. Bueno. Algunas opiniones. Pueden ser compartidas. Que hay otros paquetes. De modelados. Que pueden usar el mismo enfoque. Entonces. La idea de. Tidy Models. Es que. Todos los paquetes. Han. Sido desarrollados. Por el mismo grupo de personas. Que entonces. Han. Seguido como el mismo. Paradigma. Y entonces. Ah. Entre los paquetes. De. Tidy Models. Funcionan juntos. Y entonces. Hay este paquete. Discrime. Que dice. Que añade. Un. Un arsenal. No sé. Que. Que. No sé. Qué tantos. Qué tantos. Nados. Modelos son. Pero. Dice. Que es un arsenal. De modelos matemáticos. Entonces. Básicamente. Este paquete. Nos da la opción. De. De. Muchos más. Modelos. De poder ejecutar. Muchos más modelos. Con este mismo. Flujo. Que vimos. Que era. Crear. El modelo. Luego. Una definición del modelo. Y ajustar el modelo. Y luego. Hacer las proyecciones. Discrime. Básicamente. Nos da. Otros modelos. Más. Que no están. Inclusos. En el parsing. Entonces. Tenemos dos. Funciones. Discrime. Flexible. Que vendría siendo. El. El modelo matemático. Cuál es el modelo. Y que. En la analogía. Que vimos antes. La línea de asamble. De. Sería el cuerpo del carro. O sea. Cuál es el tipo de modelo. Y. Entonces. Luego le decimos. Que. Que nos ajuste. Bueno. Cuál es el motor. De ese modelo. Entonces. De nuevo. Es. El nombre del paquete. Que. Implementa. El algoritmo que queremos. Tenemos. Aquí. Había unas instrucciones. De cómo instalarlo. Pero. Creo que ya está. En el cram. Entonces. Puedo usar. Esto. Punto. Packages. Para instalar. Este paquete. Entonces. Lo que crean es. Como datos artificiales. Es. Como una. Patriz. Con dos columnas. Un data frame. Con dos columnas. X1 y X2. Esta es una función de base R. Y. Entonces. Dice que. Ajusta el modelo. Usando Discreen. Entonces. Si. Recuerdan. Antes. Usábamos. Parsnip. Linear Regression. O Parsnip. Random Forest. Entonces. Si ven. Aquí. Reemplacé. Esa capa. O la capa de. De. De seleccionar el modelo. Por. Otro paquete. Y. Cuál es el. El modelo que quiero. Entonces. Este es un modelo. Discriminante. Si no. Estoy equivocado. Flexible. Es como se llama. Y. Entonces. A ese modelo. Le digo que. Cuántos términos quiero. En este caso. Quiero tres términos. Y. Entonces. Luego ya. Como. Usualmente hacemos. Le vemos que. Parsnip. Cuál es el. El motor. Y. Cuál es. Entonces. Que ajuste. De una vez. El modelo. Que. 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 Que usa estos datos. Parabólicos. No. No estoy seguro que son. Es un. Un set de datos. Dentro de este paquete. Discrimin. Entonces. Que. Que haga esto. Me imagino. Como esa tierra. Debe ser algo. Geoespacial. Digo yo. No estoy seguro. Pero entonces. Esto es solo un ejemplo. Y. Una ilustración. De lo que les comentaba. Que nosotros. Con este. Enfoque. De Parsnip. Podemos. Simplemente. Reemplazar. Una de las capas. Si queremos. Y. Usar modelos. Mucho más complejos. O hasta. Por ejemplo. Por qué no. Desarrollar. Nuestro propio paquete. Con un modelo. Que. Estamos usando. En nuestra investigación. Por ejemplo. No sé. Ustedes. Ustedes. Una investigación. Muy particular. Que necesita. Un modelo. Que ustedes. Han desarrollado. Entonces. Básicamente. Podían. Crear. Un. Un paquete. Que. Se acople. Que. Creo que. Esa. Esa clave. Que se pueda acoplar. A. La metodología. De Parsnip. Y entonces. Simplemente. Se puede usar. Esta. Esta. Anotación. Y luego. Entonces. Hace. Hace las predicciones. Que para hacer las predicciones. Usa. Esta. Rejilla. Parabólica. Que creamos acá. Y luego. Finalmente. Grafica. Grafica. Los. Las predicciones. Este sí. Lo entendí mucho. Qué era lo que estaba pasando. Pero yo creo que es algo como. Como. Geoespacial. Porque hablan de rejillas. Entonces. Eso. Pienso que está pasando. Aunque la idea es. La ilustración de este ejemplo es. Como les decía. Que uno puede. No necesariamente. Tiene que usar lo que está. Las funciones que están. O los modelos que están dentro de Parsing. Pero. Puedes usar. Otras implementaciones. En otros paquetes. Eso. Eso es. El mensaje. De este. De esta sección. Básicamente. Y. Espero que. Se haya entendido. Y. Por último. Está. El resumen. Del capítulo. Entonces. Dice que. Para. Presumir. Lo que hemos discutido. Que la idea de Comparsing. Es. Crear una interfaz común. O sea. Hay. Paquetes. Numerosa. Numerosa cantidad. De paquetes. En. El CRAN. En GitHub. En otros repositorios. Para diferentes modelos. Pero el problema. Es. De que. La mayoría de ellos. Usan. Nombres diferentes. Para los argumentos. O representan exactamente lo mismo. De diferentes formas. Entonces. Con. La metodología de Aparsing. Lo que queremos es. Que. Básicamente. Crear. Que. Hacer ese proceso. De. Usar diferentes modelos. Mucho más fácil. De entender. Y entonces. Básicamente. Uno. Gasta menos tiempo. Pensando. ¿Cuál es el nombre del argumento? ¿Cuál es el número de este? ¿Cuál es el lugar por defecto? Pero. Entonces. Uno se puede enfocar en. Los. Resultados. No. Tanto. En. Cómo. Llegó a. Ese resultado. Ok. Y entonces. Aquí se distribuye. Los dos componentes. Que es. Módulo matemático. Una implementación. Cuál es el modo. En que queremos ejecutarlo. Y los argumentos. Entonces. Habían dos tipos. Principales. Y de motor. Y. Lo. Del compartimento. Predictivo. Que es. Si. A un modelo. Yo le paso. De entrada. Un tipo. Yo esperaría. Que me regrese un tipo. Aunque sea una columna. Creo que es un tipo. Y. Lo otro era. De. Cuando uno. O desarrolla. Un método. O de. Predecir. Predict. Que. Devuelva. Igual cantidad. De. Observaciones. Que. Igual cantidad. De valores. Que las. Observaciones. Que le pasamos. Al modelo. Entonces. Bueno. Ese era. El capítulo. Y. Casi que ya no tenemos tiempo. No sé si tenían. Preguntas. Al respecto. Espero. Este era claro. Entonces. Sí. Bueno. Igual. Este. Creo que es. Muy rápido. Pero en la. En la parte. Reglas para vivir. Decía. Una. Creo que la segunda. Decía. Este. Que las columnas. Sean predecibles. Pero. Eso. Ah. Creo que. Bueno. Como. A qué se refiere. Creo que es. Como usar. Notación estándar. Que. Si ves el nombre. De una columna. Tú puedes. No. No. A llenar. Pero. Tú sabes. Inmediatamente. A qué. A qué. Qué valores. Es que hay. En esa columna. O al menos. Es como yo lo entiendo. Sí. Que es. Por ejemplo. Ah. A ver. Por ejemplo. Aquí en estos. Que te devuelven. Del summary. Que por ejemplo. Este. Es. R cuadrado. Uno sabe. Que. Que. Este nombre. Bueno. Que representa. Básicamente. Porque yo le podría poner. X1. X2. X3. Pero. Qué diablos. X1. X2. Entonces. Al menos. Como yo lo entiendo. Es. Esos nombres predecibles. Es. A nombres que son. Significativos. Creo que sería. Un mejor. Un mejor término. Ok. Que representa. Los contenidos. De la columna. Básicamente. Que tiene sentido. Sí. Ok. ¿Qué más? Ah. Bueno. Como que. Sí. Está interesante. Esto de. Los modelos. Pero. Creo que. Capítulo. El libro. No va a abordar. No va a entrar demasiado. Al parecer. En los modelos. Pero estaba viendo. Que hay otros. Este. Grupos. Por ejemplo. Estaba viendo. Que leen. Algunos están leyendo. Un libro. Que se llama. Introduction to. Estadística. Learning. Learning. Creo que. Sí. Entra más. En. En los modelos. Porque. Me imagino. Que también. Hay que saber. Bueno. Ya. Bueno. Puedes usar. Por ejemplo. Parsnip. Pero. Y luego. Cómo seleccionas. O sabes. Cual usar. Y. O sea. Entonces. Creo que. Eventualmente. Sería. Interesante. Leer. Por ejemplo. Ese libro. O algún otro. Ok. Sí. Sí. Definitivamente. Porque. Creo que. Con este. Tidy Models. Lo que se busca es. Como. Enseñar. Bueno. Hay esta metodología. Para. Crear modelos. Ajustar modelos. Es definir. La especificación. De un modelo. Pero. Si no te dan. Los detalles. De. Cómo es que. Es un modelo. Funciona exactamente. Y. Sí. Ese libro. Creo que yo. Había visto. La primera edición. Que están leyendo. La segunda edición. Ellos. Y. Si te dan. Como los. La formulación matemática. Detrás. De los modelos. Entonces. Me parece. Un buen. Un. Un. Un conjunto. De. De libros. Que deberíamos de. Que definitivamente. Deberíamos de leer ese. Sí.